hoy y nada no he ido mi madre ha tenido que poner una hoja de reclamación así está españa porque porque voy no sé qué una rosa cuánto es con 002 sentimos sartos como no sé si dos céntimos un céntimo bueno bien voy de urgencias no sé qué voy de hombre el que faltaba se vas no he llevado me voy a gastar 3 euros y 5 yo no en serio pues no me entero de nada tenemos que hablar tú y yo de qué tenemos que negociar no vete de casa te lo juro me ha picado negocios si los buenos negocios como hace para que todos se vean los labios más grandes son mis labios así no es que se vean más grandes son así a la la versión de maquillaje y tengo todo como para enseñar algo todo el médico ha quedado de urgencias y me pasan como por la el primer esto que te miran vale todo bien me toman la tensión de que temperatura vale paso a la siguiente sala que es la sala donde ya luego te ve un médico y te dice tal que te pasa no sé qué vale no no he entrado en esa sala he estado tres horas y no me han llamado y mi madre se ha enfadado ha ido a hablar con no sé quién había mucha gente y bueno mucha gente no o sea me podían haber llamado porque no había tanta gente en esa sala no me han llamado y madre se ha enfadado ha pedido una hoja de reclamación ha puesto una hoja de reclamación y ya está y nos hemos ido o sea literalmente no me han mirado luego he ido al centro de salud me han hecho una prueba de la garganta del streptococcus y el lado negativo y nada y para casita sin antibióticos sin nada o sea yo de verdad a mí me graban toni a tu aparición así que nada pues no no me han visto y resulta que le llega un mensaje de la seguridad social a mi madre diciéndole que me han llamado a las 12 de la noche y a la una de la mañana para que para que pase o sea me estás diciendo que voy a a las 8 de la tarde y tengo que esperarme a las 12 para que me paséis a consultar o sea nos hemos ido evidentemente si hay encima a mí no me ha llegado ninguna llamada ni a mi madre tampoco o sea eso de que nos han llamado a las 12 y a la una aquí en porque a mí no o sea las cejas no no son mías del todo pero mola así que nada no las cejas me las dejo soy de madrid sur así que el cabreo de hoy es importante cuáles tú los fan tío estos de kiko ese es mi papá a ver si las quitas activa me las dejo para mañana así me dura mi insta es igual que mi hermana ya cerra directo siguen directo sigue rayada es que se raye yo no entiendo para tonterías sí que se rayan yo lo siento lo hermano es no así le saco tres años a no quien más o resumen se hubiera pasado algo así que ha pasado me parezco a él bueno ella se parece a mí qué nariz más bonita yo creo que tío tendría que etiquetar a mi cirujano rollo seguir a mi cirujano que por cierto le di permiso para hacerme fotos y menos mal que no las ha publicado y espero que no las publiquen porque si no salgo de mal en esas fotos de perfil y todo no 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 muero la nariz la nariz merecemos verla merecemos verla saber esas fotos nunca ojalá mira qué guay lo he hecho las cejas que me he hecho de que bueno aquí se me ha borrado un poco el principio creo que me he hecho de que me he hecho de que sí sí ya me voy es que estaba haciendo una cosa de diseño lo tengo que imprimir mirar esto para mañana entonces tú cuando tengas el cubata cuando ya vayas a entrar vale o sea en el momento de antes de entrar en la discoteca en el último cubata lo mojáis y luego pues lleváis esto y entráis con esto y esto 100% recomendado voy a madrid en nada como que voy a madrid en nada y ya vayas a ver cómo para que pues nada porque está bueno si tú mojas esto en el cubata está bueno ¿para qué? para nada, por hacerlas un normal, pero imagínate, las mojas no sé qué le le das a alguien.